¿Qué es Cali? Me parece que Cali puede integrarse de manera activa a la Alianza del Pacífico que está llamada a transformarse en la gran plataforma regional de América Latina con el Asia y hay algunas industrias que puede aprovechar de gran manera esta ciudad como es el comercio de servicios, la Alianza del Pacífico tiene una agenda muy activa en todo lo que es promover la exportación de servicios y en segundo lugar en industrias específicas como la agroindustria cómo podemos buscar oportunidades de aumentar el comercio entre los cuatro países en áreas como alimentos, agroindustria y por lo tanto la Alianza del Pacífico es una gran oportunidad y que puede tomar Cali para intercambiar experiencias e identificar oportunidades que permitan en definitiva mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos y de nuestros compatriotas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!